No, pero tienen que responder con la verdad. ¿Sí o no? ¿Qué prepara que estuvieron mintiendo hasta ahora? No, no, no. Pero acá sí voy a empezar a mentir. Por ejemplo, si yo les pregunto y digan la verdad, ¿con qué pareja o con qué famoso no les gustaría estar? ¿No les gustaría cuchar porque tienen miedo de pasarla mal? ¿Por qué no les gusta cómo baila? ¿Por qué no les gusta la energía? ¿Por qué se dice que es malo? Porque se dice que es, porque tiene aliento, no sé. ¿De los que están en el Bailando José o puede ser de afuera? No, no, pero de los que están en el Bailando José. No, no, de la secretaria es de otro problema. O de los que pasaron, vos me podés decir María Eugenia Arito. Eso te pregunto. De los que, de los... Posibles bailando. Claro, no es bailando. ¿Quién quiere arrancarla? No, me digan, tu es Ana Jiménez. ¿Quién es el corajudo que arrancarla? Me gusta. O, perdón, o a lo mejor tuvieron una mala experiencia, vos que ya tenés más experiencia y no querés volver a cuchar. Veo cada vez que se prende la cámara, no coacharía a la bomba. ¿A la bomba? Yo tampoco. ¿Por qué? Se adhiere a la Eugenia y se adhiere a Kike. Porque me parece que no es la energía que comparte, o sea, no me llevaría bien. Mirá cómo se suben todos. ¿Vos decís lo mismo? Un poco, sí. ¿Y vos también decís lo mismo? Oh, se va a brotar en la próxima previa a la bomba. Sí, se me vino ella. Termináte la pregunta y se me vino ella. Es horrible, pero... Pero pará, se suben al caballo de ella como diciendo, bueno, vamos a... A todos a la misma. Pensaban en eso. No, yo no. ¿Vos con quién? En el bombo. Bueno. Con Tiago. Igual, chicos, es la fácil. Hablar de la bomba hoy, que es la más infumable, es la fácil. Sí, también, es verdad. Pero para por qué vos decís que no lo coacharías a Tiago, que es justamente el famoso que le tocó a Nico. Que se dijo la bomba encima, ¿no? No sé, como una energía rara. Un día sí, otro día no. ¿Pero cómo lo tratás para percibir eso? No, no, no. Es lo que ves en la tele. Creo que a veces no hace falta tratarlo. No, y yo también camino por los pasillos y me cruzo. Yo saludo a todo el mundo. ¿Está agrandado? ¿No saluda? No, no sé si está agrandado, pero tampoco le voy a preguntar. Entonces, me parece que... No te gusta, ¿no te parece...? No, 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 no. No tengo química. Nico, ¿y vos qué...? Nico, devolvésela. Decide que con el polaco vos. Nada, yo en realidad hablo como de mi experiencia y, va, yo con Tiago me llevo increíble. Tenemos, digo, la mejor. Hola, chau, increíble, nos contamos todos. Hola y chau, ¿qué? No, hola y chau, digo que cuando nos vemos... Toma el mate, se funda. Sí, obvio, a veces después de los ensayos nos vamos a tomar algo. Al principio te quejabas, ¿te acordás que llegaba tarde, no iba, faltaba? No, no me quejaba en realidad. La vez que tuvimos tipo una queja fue llegar al ensayo, que de hecho fue en el piso y fue, bueno, chicos, vamos a sentarnos acá a hablar de lo que pasa. Ta, 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 a mí no me gustó esto, a vos no te gustó eso, esto. Pero Lolo te expuso a vos en un momento, Lolo. Dijo que el equipo sentía que Tiago estaba agrandado, para no decir de otra manera, lo dijo de otra manera, un poquito más... Sí, pero yo creo que... No los trataba bien. Sí, de hecho, ella después, o sea, ella salió de su boca porque ella estaba viendo los ensayos y después ella me dijo, Nico, perdón, si dije algo, capaz que, o sea, te metió a vos, en realidad conmigo no tenía mucho que ver porque de hecho yo el problema que tuve con Tiago que fue boludeces de así, de horarios, perdón la palabra, de horarios o de llegadas tardes, digo, lo hablamos un día con Tiago y estuvo todo increíble y... Bueno, entonces, ¿con quién no estarías en hablar? ¿Con quién no te gustaría escuchar? ¿A quién no te gustaría escuchar? Estuve pensando desde que dijeron la pregunta y no sé... Te sigo uno, Nico. No sé, capaz... Te tiramos uno con alguno. Yo lo haría capaz, digo, no estuve muy atento capaz a los bailandos pasados, pero con alguno que haya sido tipo cuando venía alguien del exterior o que tenés que ensayar dos días y se va de viaje todo lo demás de la semana y vos estás así, agarrado. Claro, ¿entendés? Ahí sí me pondría muy cómodo. Si Polino bailara, ¿no? En caso de que lo con vos, Polino y vos no se pueden ni ver. Ay, a mí me encantaría... Esperá, espera que falta Kiki. Esperá que hay que decir Mati. Falta Mati. Mati, ¿con quién no...? Yo, en verdad, no escucharía a Piquín y a Macarena porque bailan, son de los que mejores bailan y me gustaría... Mirá, como mando el elogio. Me gustaría escuchar a alguien que no baila. Que no baila. Y pues ya vengo con Fela ahorita que ya están bailando. O sea, la bomba sí. Vos la bomba sí. Sí, no tengo problema. Pero no te potencia un Piquín lo que vos creás, digamos. Sí, pero me potencian Fela ahorita... Pero también no hay desafío. Piquín ensaya un día y le sale perfecto. Sí, no, no, no. Yo ensaya... Pará, pará, ensaya al lado mío. Ensaya a Macarena todos los días sola y viene un día, Piquín. Hay un desafío cuando vos estás a cargo de una pareja que no baila y de una pareja que baila mucho. Pero Piquín ensaya una vez y después no está nunca. Pero no importa que ensaye una vez, no importa la cantidad de tiempo. Importa que vos tenés que sorprender porque la gente está esperando que Piquín se quede sorprender. Pero también no debe ser fácil coacharlo porque él debe decir esto no lo hago, esto lo hago. Es Piquín. Son desafíos. Son diferentes desafíos, pero no es... Por ejemplo, a mí que me tocaron dos bailarines. Claro. Grandes bailarines. Digo, tengo la vara muy alta. Entonces digo, si tengo una pareja que no baila tanto... ¿Te dicen, Cata, que sí, que no? Ellos, como saben. No te dicen que me quedan mal. Estamos mucho en grupo y debatimos mucho cada ritmo. O sea, que se meten. Sí, pero pará, todo bien, pero Lourdes y Gabo no son Piquín. Pero no son Piquín. No, no son Piquín, pero me refiero a esto. Pero me refiero a esto. No es lo mismo. Me refiero a que cuando el grado de exigencia o el nivel de baile es muy alto, tu vara es muy alta porque vos tenés que pensar cosas que rompan con el esquema. Ah, ya bailaron, sí, bailan bien. ¿Y ahora qué hacemos? Es más fácil montarles pasos también. Obvio. Se les hace más liviano el trabajo que tener que fijar en cuanto a cantidad de ensayos. Pero en cuanto a generar una propuesta y demás. Eso es más difícil. A ver.